La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia